¡Suscríbete al canal! Puedo entrar y sacar el zoom, puedo obturar fotos desde aquí, pero esto está hecho para hacer el compañero y está diseñado perfecto para nuestro Z1. Y vamos a ver aquí, tiene, lo que vamos a hacer aquí es que esta cámara, lo que le falta, si ustedes se fijan, es la pantalla para hacer el viewfinder, ¿no? Para poder saber qué estoy sacando de fotos. Bueno, este dispositivo tiene NFC, como muchos otros dispositivos que Sony está sacando, todos los dispositivos de Sony en general tratamos de que interactúen y de hacer fácil la vida del usuario y estamos usando la tecnología NFC, que es una tecnología de proximidad para hacer que esa vida sea fácil. Este lente lo que hacemos es conectarlo, vamos a desbloquear el teléfono y vamos a colocarlo aquí, vamos a ir al menú y parte la aplicación y lo que está haciendo es conectarse con el lente, ¿vale? Ahí se dice conector y ahora debería aparecerme la imagen, esto lo hizo porque está negociando con... Ahí tenemos entonces la imagen de la cámara. Te voy a conectar yo a ti. Déjame, vamos a hacer la vida difícil. Yo te estoy conectando, te estoy capturando a ti, ¿ok? Sí. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a hacer cómo se usa esto. La idea es que yo use el... Vamos a tratar de no arrancar con ningún botón. Vamos a hacer esto. Entonces, a partir de ahora yo tengo una cámara de fotos con todas las de la ley en el lente. Y lo más simpático es que yo tengo el menú, el menú de aquí, el menú de esa cámara es esta aquí. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, un zoom o puedo hacer... Tranquilo. Entonces, podemos hacer una foto ahí al frente. Esto es zoom óptico, ¿ok? Y tiramos la foto. Perfecto. Y tenemos la foto. Este dispositivo aquí está hecho para que yo lo despliegue y lo suelte. Déjame buscar el lock. Acá está el lock. Uy, déjame, es el lock a loco. Está puesto al revés. Ahí está. Entonces, yo mantengo esto puesto aquí y guardo el lente. Y guardo el lente.